Ya vayan bailando, 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 y dando principio al baile. Que aunque yo muera de ausencia, no quiero que muera nadie. La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. A esos que están bailando, yo les tocaré el bandero. A otros que me lo pidan, yo les diré que no puedo. La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Para cantar y bailar, soy como una primavera. Que yo para trabajar, tengo muy mala madera. La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. La despedida ay, a Dios, que tengo mi amor ausente. Ya me dirá cuando vaya que le deseo la muerte. La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Esta es la jotita jota, este es el dulce meneo Y este es el baile que bailan las damas en el paseo Me quisiste, me olvidaste y me volviste a querer Zapato que yo deshice, no me le vuelvo a poner El galán que está en el baile, se le caen los pantalones La culpa tuvo la sastra, que no le echó los botones Allá va la despedida, metida en una avellana Ya no puedo cantar más, porque no me da la gana No podíamos decir que no me da la gana